En la nueva era Siempre juraste quererme, amarme y ahora Te veo en otros brazos, ay que dolor Te acordarás de mis besos, mis caricias, mi ternura Llorarás amargamente buscando mi amor Siempre juraste quererme, amarme y ahora Te veo en otros brazos, ay que dolor Te acordarás de mis besos, mis caricias, mi ternura Llorarás amargamente buscando mi amor Y pensantes, con sentimiento en esa guitarra Siempre juraste quererme, amarme y ahora Te veo en otros brazos, ay que dolor Te acordarás de mis besos, mis caricias, mi ternura Llorarás amargamente buscando mi amor Ay, 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 ya no me hagas más llorar Ay, 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 ya no me hagas más sufrir Ay, 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 regresa mi amor Ay, 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 te lo pido por favor Ay, 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 yo pido por favor Ay, 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 al sabor a los cortes Ay, 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 Siempre jugaste quererme, amarme y ahora Te veo en otros brazos, ay que dolor Te acordarás de mis restos, mis caricias, mi ternura Llorarás amargamente buscando mi amor Buscando mi amor, ay amor